para este vídeo vamos a crear un fondo de pantalla para el ipad air pero primero hagámosle un unboxing y ahora la parte más difícil para mí encontrar una imagen perfecta ok tenemos estas seis imágenes que más me gustaron lo siguiente será hacer una prueba y ver cuál quedaría mejor para el fondo de pantalla en esta parte del proceso es bueno probar diferentes tamaños hacer algunos garabatos quitar el fondo probar textos etc ahora se viene la parte divertida de ilustrar y empezamos como de costumbre con el delineado te recuerdo que tenemos un curso completo de ilustración para que tú también puedas crear tus propios fondos de pantalla tanto para mouse o como para una tableta gráfica terminamos con el delineado y para colorear toda la ilustración tan simple como chasquear los dedos sombras aquí vamos y para suavizarlas aún más agregaremos muchos trazos abrimos photoshop y creamos un documento con las medidas del ipad no solamente me gusta usar photoshop para crear el fondo sino también para retocar aún más el tema de las sombras y darle más profundidad y acá es donde nos ponemos más creativos creando un fondo increíble probamos colores texturas efectos modos de capa y una infinidad de cosas más esta parte del proceso es mi favorita porque no falta mucho para ver el resultado final como siempre nos gusta aprovechar cada detalle que tenga el propio dispositivo y así darle un resultado para este segundo fondo probaremos un efecto de iluminación este todo lo que nos ponemos en el fondo y lo que nos ponemos en el fondo como siempre nos ponemos en la poco de clara y lo que nos ponemos en el fondo todo el fondo Finalmente hemos creado tres opciones diferentes y queremos que acá abajo en los comentarios tú nos digas cuál es tu favorito y en tan sólo cinco sencillos pasos tú también puedes crear tus propios fondos de pantalla en nuestro canal tenemos un montón de tutoriales donde te enseñamos cómo hacerlo y también ya estamos preparando más contenido así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones soy de ilustrar